Como le hemos comentado, habrá reunión de alcaldes en la zona centro del estado y el turismo de Córdoba espera que los alcaldes que estarán reunidos, los alcaldes del estado de Veracruz que estarán reunidos en próximas fichas en la zona centro del estado, visiten los atractivos que hay en la zona y en el municipio de Córdoba, Veracruz que será sede de esta cumbre de alcaldes veracruzanos. Vamos con Carlos Da Silva que nos tiene los detalles de la información. Adelante, Carlos, muy buenas tardes. Carolina, muy buenas tardes. Te saludo con gusto en la ciudad de Córdoba. Te informo que del 28 al 30 de noviembre se va a llevar a cabo el primer encuentro de autoridades municipales del estado de Veracruz en esta ciudad. Por lo tanto, Córdoba será sede. Los funcionarios que participan en este foro podrán visitar también los atractivos turísticos de la zona. Sí, contamos con un hermoso centro histórico donde ustedes podrán admirar la bella catedral, así mismo el Palacio Municipal, como lo es el Parque 21 de Mayo. También hacemos recorridos a la Ruta del Café, unas rutas hermosas donde ustedes podrán tener una experiencia, conocerán a los productores, visitan las fincas, conocen el proceso del café, aparte de degustar también esta hermosa fruta. Se hace un llamado para que todas las personas que quieran visitar Córdoba lo hagan. Pues los invitamos, los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando. Quien conoce Córdoba se enamora. Tenemos atractivos hermosos donde ustedes pasarán un día de verdad agradable, en compañía de su familia, de su novio, de su pareja. Es mi reporte en este día. Regresemos contigo. Muy buenas tardes. ¡Gracias!